Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Flavio. Bueno, somos el grupo que estamos presentando un nuevo proyecto musical de Músicas del Mundo. Y bueno, los integrantes son, voy a que se vayan presentando cada uno de ellos. Aquí a mi derecha, a la izquierda, perdón, la gente del ritmo. Mi nombre es Jaime Vázquez, aquí a gusto acompañar aquí a mi amigo Héctor Flavio. Bueno, y pasándola chévere, que lo que vamos a hacer cosas chéveres, ¿no? Ahora, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Jiménez, igual percusionista de Héctor Flavio. Ya llevamos bastante tiempo trabajando juntos y ahora estamos proponiendo, y él está proponiendo y todos juntos, estamos proponiendo una nueva propuesta para todos ustedes. Y bueno, me voy a pasar aquí. Hola, mi nombre es Juan Diego, yo soy el teclista, acompañando a Héctor en una propuesta muy buena, un sonido muy acústico y unas letras bastante interesantes. Hola, mi nombre es Clay y soy el bajista, y encantado de aquí compartir con Héctor este gran evento. Hola, mi nombre es Alex Flores, soy guitarrista, corista, coproductor y muy amigo de Héctor. Y bueno, encantado de estar aquí apoyando con este proyecto que empezó ya hace algún tiempo y que está caminando y aquí les traemos una muestra de lo que estamos haciendo. Y bueno, encantado de estar aquí apoyando con este proyecto que empezó ya hace algún tiempo que empezó ya hace algún tiempo que empezó ya hace algún tiempo. Regresó otra vez a la realidad, tú ves. Se acabó el amor, se esfumó el querer, gente alrededor que me trata bien. Regresó el calor, cuerpo bello de muerte y por mal que quiera no me quedo en casa, esta noche fiesta en medio de la plaza. No tengo dinero y me sobran ganas, con una cerveza y unos euros basta, te juro compañero que no me pienso quejar, si la vida es corta que me voy a lamentar. Venga mis amigos, vamos a celebrar, que esta melodía está hecha pa' bailar, esa morena cuerpo de guitarra, que es sensual al caminar. Se muerde el labio con tanta malicia, una belleza sin igual. Ay, muerde la carrera, que gozadera, que esa mujer es candela, pa' ya me mareo, no me queda tiempo, tengo que atacar tantita. Y este es el cuento de nunca acabar, a contracorriente quiero yo llegar. Y las melodías surgen sin parar, cuando mi vida es en tu ciudad, mi voz amor ella quedará atrás y mi corazón no se cansa de amar. Si los años pasan no me voy a asustar, por los siglos de los siglos yo voy a soñar. A contracorriente, yo quiero llegar, mira. A contracorriente, si la vida es corta no me voy a lamentar. A contracorriente, yo quiero llegar, a contracorriente, para que goce mi gente. A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. A contracorriente, yo soy de Colombia, en el año 99 realicé, o sea, fijé mi residencia aquí en Madrid. En Colombia había hecho varios discos de boleros, de música afrocolombiana, música colombiana. También teatro y televisión. Y bueno, desde que llegué aquí a España he realizado diferentes colaboraciones en grupos de jazz latino, de salsa, de músicas del mundo. Entre los que puedo mencionar a La Calle Caliente, del sello nuestro, con el que hemos lanzado el disco, de Yaukali Music. La Calle Caliente, he sido corista de algunos cantantes de música latina también, de Puerto Rico, de Cuba. Y colaborador también del proyecto de Jaime Vázquez, mi amigo, de Calle Mora, que es también jazz latino. Y bueno, colaboraciones en diferentes discos. Y ahora pues presentando la propuesta de nuestro disco, primer disco de solista, con canciones originales. Y bueno, eso es básicamente la trayectoria que tengo actualmente. Por primera vez, yo me entregué a un amor sincero. Como pueden ver, estoy solo otra vez, pero yo no tengo miedo. Y así es el juego del amor, tan hermoso efímero, solo quedan los recuerdos. Y mi consuelo es que entregué lo más profundo de mi ser, pasión, sabor, deseo, pasión, deseo, deseo, deseo. No puedo entender, en lo que fallé, soñé que era eterno. Nunca imaginé que era tan cruel, un final tan certero. Pero aún te llevo, pero aún te llevo en mi piel, por si un día quieres volver. Ay, serénate, niña, y te espero. Y ahora con fuerza seguiré, con mi camino y lucharé, recordaré ese último beso. Y llorando me marché, en ese último tren, destino el desamor, mi lágrima derramé. Si un día tú quieres volver, aquí yo te esperaré, porque de este corazón, la dueña eres tú, mi amor. Y llorando me marché, en ese último tren, destino el desamor, mi lágrima derramé. Si un día tú quieres volver, aquí yo te esperaré, porque de este corazón, la dueña eres tú, mi amor. Y mientras tanto, yo te espero, de pensamiento, yo te camelo. Y mientras tanto, yo te espero, de pensamiento, yo te camelo. Y mientras tanto, yo te espero, de pensamiento, yo te camelo. Y mientras tanto, en ese último tren, de pensamiento, yo te recordaré, por siempre, y llorando me marché, en ese último tren, destino el desamor, mi lágrima derramé. Si un día tú quieres volver, aquí yo te esperaré, porque de este corazón, la dueña eres tú, mi amor. Bueno, la verdad es que tengo muchas influencias que son de la poesía, de la novela iberoamericana. Y pues siempre he tenido la inquietud de compartir con músicos de diferentes vertientes musicales, por ejemplo, jazz, flamenco, música latina. Y con una fuerte base de música tropical y afro-caribeña, darle esas pinceladas de jazz a todas las canciones, en base a la letra y la música. Pues enriquecerlo con músicos de diferentes vertientes y de diferentes nacionalidades, que eso le da una sonoridad muy universal a la música. Y creo que lo hemos conseguido tanto en el disco, como en el directo que estamos llevando a cabo ahora aquí, para todos ustedes. Que María detentara la melancolía, a que vuelva a llenar mi alma vacía, De recuerdos, de silencios, desencuentro en mis adentros, no hay pasión, no hay pasión, no. Siendo prisionero en este infierno, la añoranza y vidas pasadas, la nostalgia, la esperanza, Va ganando la batalla, a mi soledad, a mi triste soledad, pero tengo fe que el nuevo sol llegará tras la tormenta y cansado de tropezar, No quiero esperar más, una fiesta, aquí en mi alma voy a celebrar, y mi vida continuar. El presente es lo que importa, el pasado a la memoria, realidad es lo que quiero ya. Que se vaya la tristeza que regrese, la alegría y bien lejos la melancolía. Mi recuerdo se repiten incesantes y voy saliendo, poco a poco del desastre, del tormento. Que me invade, por culpa del desamor que atrae, que atrae. Pero tengo fe que el nuevo sol llegará tras la tormenta y cansado de tropezar, no quiero esperar más, una fiesta, aquí en mi alma voy a celebrar, y mi vida continuar. El presente es lo que importa, el pasado a la memoria, realidad es lo que quiero ya. Que se vaya la tristeza que regrese, la alegría y bien lejos la melancolía. Que se vaya la tristeza que regrese, la alegría y bien lejos la melancolía. Que se vaya la tristeza que regrese, la melancolía, fuera la tristeza, viva la alegría. Que se vaya la tristeza que regrese, la mala energía que regrese, la melancolía y que venga la alegría. Y que venga la energía positiva, y que venga la buena vibra, y que venga la alegría. El presente, vívelo, 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 el pasado al baúl de los recuerdos que ya pasó. Y te compré que el nuevo sol llegará tras la tormenta, y cansado de tropezar, no quiero esperar más, una fiesta, aquí en mi alma voy a celebrar, y mi vida continuar. Que se vaya la tristeza que regrese, la alegría y bien lejos la melancolía. Bueno, empezó aproximadamente en el año 2007, la preproducción, codirigido aquí con mi amigo Ale Flores. Empezamos a investigar un poco sobre el sonido que queríamos darle, un sonido muy acústico en base a guitarras. Y siempre he tenido la suerte de poder compartir con grandes músicos de diferentes vertientes musicales, como decía antes, de jazz, de música latina, de blues, de flamenco. Entonces lo que quisimos con él juntos es intentar encontrar ese sonido propio, invitando a cada uno de estos músicos a que aportara su granito de arena. Siempre me ha gustado la creación colectiva, aunque las letras y la música son mías, siempre me gusta que el músico aporte toda su capacidad, su lenguaje, y en base a eso es lo que enriquece la propuesta musical. Y en el directo pues hemos hecho algunas variaciones con respecto a lo del disco, que enriquece aún más la propuesta, aquí con mi amigo Juan Diego Villalobos, arreglista, con su sonido de piano, le ha dado una sonoridad pues un poco más, también más universal, digamos. Cada quien por su camino, que lo quiso el destino, es muy curiosa la vida, pero es tan divina. Después de tantos errores y tantas pasiones que he vivido contigo, tengo que echarlo al ombligo, mi piel, sediante el deseo de volverte a tener, recordarte en la distancia, niña, a mí no me hace bien. Tengo que renacer, debo ser fuerte, porque cada día te alejas y se cierra más la puerta. Para amar está listo muy alto, yo no te he olvidado, y rozando otros suaves labios, sufro comparando, y tu cuerpo siempre estoy soñando, siempre estoy vibrando. Si no olvido tu ternura, llegarás a la locura. Desolado y sin rumbo, en un letargo profundo, los miedos me están matando. Y que no estás a mi lado, la gente no me comprende, dicen que hay que ser valiente, y sabrán lo que es amar con toda el alma. Y que te vayas por el mundo, como dice el bolero, tu cuerpo y tu amor sincero tendrán otro dueño. Yo lucharé, voy a olvidarte mujer, para amar está listo muy alto, yo no te he olvidado, no. Y rozando tus suaves labios, sufro comparándote, tus cuerpos siempre estoy soñando, siempre estoy vibrando. Si no olvido tu ternura, llegarás a la locura. Para amar está listo muy alto, yo no te he olvidado, no, no, no. Y rozando tus suaves labios, sufro comparándote, tus cuerpos siempre estoy soñando, siempre estoy llorando. Si no olvido tu ternura, llegaré hasta la locura. Hasta la locura, llegaré hasta la locura por ti. La producción de Héctor, que le doy las gracias por haberme invitado en el disco. Yo hice la parte de la percusión, hice ahí también, se hicieron parte un poquito de, no solamente la parte de Colombia, también hubo una mezcla que se hizo de afro-venezolano, un poquito también de, nos fuimos para Puerto Rico con la bomba, con la plena, un poquito para Cuba también, haciendo ritmos como un poquito de rumba, un poquito de, de comparsa, de Mozambique, esos ritmos del, del, del Caribe, ¿no? Enriqueciendo ahí el disco, ¿verdad? Para que no solamente se fuera por una sola línea, ¿no? Porque ya cuando uno realmente está, bueno, yo lo veo de esta forma, uno está fuera de su país, uno no tiene que limitarse a, no, allá se hace así, no, no, ya estamos realmente, y la música es universal, vamos a tratar de ponerle esto, ponerle lo otro y tal, y bueno, irle buscando lo que es la línea, y pienso yo que fue lo que Héctor, ¿no?, consiguió, y es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar eso, ¿no?, ahora en vivo, ¿no?, esa mezcla, ¿no?, de esos ritmos afro-caribeños. ¡Gracias por ver el video! Alegría, 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 ya volviste a conquistarme, te instalaste ya por fin, sobornaste a mi desastre, tú sabías, yo sabías, que venías a rescatarme, de ese oscuro laberinto, del que no podía salvarme, ya aprendí la lección, no se debe jugar con los sentimientos, trae dolor, y aunque perdí a mi niña bella, mi vida es candela. ¡Gracias! 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 cualquier lugar que lo quieran conseguir, ya está. El primer disco, Doctor Flavio. Y, bueno, preparando el directo, hacer conciertos, tanto aquí en España como en Europa. Y, pues, el camino de retorno creo que se está aproximando para volver a nuestros países. Tocar en Latinoamérica sería como algo muy especial para nosotros. Sobre todo acá uno ir a tocar a México, a Venezuela y a Colombia en este caso. Tuve la oportunidad de ir solo y presentar el disco allí en Colombia. Y ahora, pues, me gustaría ir ya con la banda y presentarlo allí, ¿no? Y, mientras, estaremos en festivales y conciertos aquí por todo territorio español y europeo también. Vámonos en fiesta esta noche, y este bien de tristezas y de reproches. Que vengan los amigos y el desorden, la alegría y verás tremendo de roche. Vámonos en busca de emociones, de pasiones, de nuevos amores. Es que hoy me siento helas de corazones y desbordado en deseo. Ay, niña, encontraré tus besos. Yo quiero fiesta contigo, nena, y tus caricias bajo la luna llena. Quiero fiesta bajo sábanas de seda, impéngame en tu piel canela y con tu cuerpo y candela. Y mira, nena, mueve las caderas sin parar. Olvida tus penas, tus dolores, y gozate el ritmo sin presiones. Ven a volar conmigo sin temores, y descubrirás vibrantes sensaciones. El calor del espacio, agreciendo, y vuelvo a tus ansiosos de deseo. Te entregancita abujo, ahora mismo, y yo rodeando tu cintura. Ay, niña, sintiendo tu sabrosura, yo te sueño desnuda bajo la lluvia. Ay, qué locura. Yo quiero fiesta contigo, nena, y tus caricias bajo la luna llena. Yo quiero fiesta bajo sábanas de seda, impéngame en tu piel canela y con tu cuerpo y candela. Ay, mira, nena, mueve las caderas sin parar. Ay, yo quiero fiesta contigo, nena, y tus caricias bajo la luna llena. Yo quiero fiesta bajo sábanas de seda, impéngame en tu piel canela y con tu cuerpo y candela. Ay, mira, nena, mueve las caderas sin parar. Ay, mira, nena, mueve las caderas sin parar. Fiesta contigo, nena, ay, bajo sábanas de seda, impéngame en tu piel canela. Yo quiero, yo quiero, yo quiero fiesta bajo sábanas de seda. Ay, bajo sábanas de seda, gozame el ritmo, el ritmo con la fiesta, mamá. Fiesta contigo, nena, ay, bajo sábanas de seda, gozal ritmo con el ritmo que te queman. Vélezas te aceleran y te hace ver las estrellas. Mira cómo te meneas, cómo mueves las caderas. Demi lo que tú quieras en esta noche de fiesta, mamá. ¿Qué está contigo, nena? Y tus caricias bajo la luna. Y tus caricias bajo la lluvia. Tus caricias bajo la luna llena. Como ya habíamos hablado, cada músico aquí, somos creo que cuatro colombianos, venezolanos, Jimmy en mexicano. En la grabación se utilizaron otros, también otros músicos de aquí de España, músicos de flamenco, gitanos. También hubieron músicos bajistas y a cada tema se buscó darle una identidad. Y se trabajó con diferentes músicos. Mi labor fue más tratar de dirigir y digerir también todas las opiniones y las opciones que se venían presentando en el disco. Y creo que al final se logró lo que quería, sobre todo Héctor, porque él es el cabeza de este proyecto. Entonces, aquí seguimos ahora cambiando en el directo un poquito de lo que se hizo en el disco. Y ahí está. La mujer que me inspira se llama Leonor Catalina. Y en Cartagena junto a la arena blanca pasó su niñez. Y conoció el amor de un valiente soñador que le robó el corazón. Después de veinte años juntos, el cielo se lo llevó. Un trébol de cuatro hojas es el fruto de su eterna pasión. Y con su valentía lo sacó adelante a pesar del dolor. En el ángel dolor romántica y pedernida de su voz salió mi canción. Y mi esencia de bohemio la heredé de su alegre corazón. Ay Leonor, y aunque estoy tan lejos, te llevo tan dentro y volveré a nuestro encuentro. Y yo voy a dedicarte este coro que compuse para ti, Leonor. Con todo mi amor, para ti, Leonor. Leonor Catalina, la reina de Barranquilla. Leonor Catalina, la reina de Barranquilla. Y aunque estoy tan lejos, te llevo tan dentro de mi corazón. Leonor Catalina, la reina de Barranquilla. Leonor Catalina, la reina de Barranquilla. Leonor Catalina, la reina de Barranquilla. Y bueno, en realidad para resumir también, también hay que aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Tomás Eshindowski, el productor, el director de Yookali Music. que ha sido el que después de que escuchó el proyecto él se implicó, hubo un músico con el que he colaborado habitualmente que es Miguel Blanco, entonces lo invitó al estudio Tomás tuvimos una reunión, le gustó el proyecto, le gustó la propuesta y bueno por ahí lo tenemos, no se ve en las cámaras pero ahí está con nosotros acompañándonos y entonces Tomás y con su sello Yocali Music, que es un sello donde hay grandes músicos españoles y bueno del mundo y pudimos encajar la propuesta en el sello y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado tanto del disco como del directo y bueno, es eso, música del mundo urbana, donde muchas personas se pueden sentir identificadas, nosotros en este camino de vivir aquí este, guerreando navegando intensamente por todas las calles y los lugares de Europa y del mundo en este caso he tenido la suerte de poder viajar a diferentes lugares, a África y bueno, hemos querido plasmar todas esas vivencias tanto en las letras y rodearme siempre de grandes músicos y amigos en este caso es lo más importante también y bueno, creo que la propuesta es fresca innovadora y creo que que puede calar muy hondo en todo el público y esperemos que que disfruten de este pedacito de de música del mundo hecha para todos y y con mucho corazón sobre todo la noche es la noche momento único en jugar y se acaba la jornada para mí es el despertar alegría y felicidad misterio sensualidad en la noche siento ganas de bailar en la noche en la noche la alegría es un derroche se me alteran los sentidos y me va invadiendo el ritmo y alegría y felicidad misterio sensualidad y en la noche siento ganas de bailar y cuando me abraza la luna yo pienso que tú pronto vieras con esas ganas incesantes que tienes de amar y las estrellas serán testigos de nuestra pasión fugaz tu piel morena en esta noche me hace palpitar tu piel morena y cálida y bella me va a hacer bailar que me va a hacer bailar que me va a hacer gozar tu piel morena en esta noche me hace palpitar que me va a hacer bailar que me va a hacer gozar tu piel morena en esta noche me hace palpitar ¡Lleva! en la noche la alegría es un derroche se me alteran los sentidos y me va invadiendo el ritmo y alegría y felicidad misterio sensualidad y en la noche siento ganas de bailar y cuando me abraza la luna yo pienso que tú pronto llegarás con esas ganas incesantes que tienes de amar y las estrellas serán testigos de nuestra pasión fugaz tu piel morena en esta noche me hace palpitar y te digo que en la noche la alegría es un derroche y es un derroche de amor es un derroche de pasión y te lo digo yo en la noche en la noche la alegría es un derroche es un derroche de sabor de pasión es un derroche y te lo digo yo en la noche y te lo digo yo en la noche en la noche la alegría es un derroche Es un derroche de amor Es un derroche de pasión Y te lo digo yo En la noche, la noche, la alegría Es un derroche Es un derroche de amor Es un derroche de pasión Y te lo digo yo A parte del proyecto mío Ellos tienen proyectos muy interesantes también En los que soy habitual colaborador En realidad colaboramos todos en el proyecto Y el proyecto mío directamente en la página de Yo Cali Music Encuentran toda la información de giras De conciertos Y en Facebook también, Héctor Flavio Encuentran todo tipo de información De donde actuamos Todos los conciertos Y bueno Libre como el dolor Que siendo libre acecha Rudo como el halcón Ligero como flecha Loco muerto de ser Igual que un siervo herido Ebrio de insensatez En cualquier plaza Perdido Voy a tener que dejar de decir Que te tengo Surriendo a las nubes Voy a tener que empezar A olvidar que te tú Beso como era el ayer Y en la cárcel del recuerdo Solo y sin nada que hacer Rompiendo espejos Y el deseo Como duele Si hasta ausente Y el deseo Como duele Si hasta ausente Como duele Y antes de amanecer Y antes de amanecer Di la espalda La cordura Antes de anochecer Termino a abrazar Empezar a olvidar Y que te tuve Verso como en el ayer Y en la cárcel del recuerdo No lo hice No lo hice nada que hacer Hormiendo espejo No lo hice nada que hacer No lo hice nada que hacer De cocodrilo Que no el despachatez Que abandones mi piel Después de amanecer Mil noches de placer Y fatigas Que yo te quité Voy a tener que dejar De decir que te tengo Soñando a las nubes Voy a tener que pensar Olvidar y que te tú Reso como en el ayer Y en la cárcel de él Recuerdo Solo y sin nada que hacer Rompiendo espejo Reso como en el ayer Solo y sin nada que hacer Oh Solo y sin nada que hacer Solo y sin nada que hacer Solo y sin nada que hacer Gracias por ver el video.